Hola, ¿cómo están? Hoy día van a vivir un día conmigo. Espero que no queden agotados. Vamos. Este es el colegio de mis hijos. Aquí estudiaron mis hijos, pero yo acá tengo un casino, o tenía un casino. Está mi gran amigo Joao, y un casino donde atendemos a los niños del colegio y aquí hicimos todo un tema de alimentación saludable. Les quiero presentar a un gran amigo mío, Joao. Lindo, precioso. Un internacional que me ha ayudado en muchas batallas, incluida una fuga. Así que... No, no, la fuga me ayudaste. Sí, pero luego no. No, 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 no. Y vengo a tomar el ensayuno con él habitualmente, porque éramos socios en este casino y ahora él lo maneja solo. El casino del colegio. Sí, y soy padrino de su hija y toda esa cosa. Así es, somos familia. Y miren, cómo no va a ser un tierno, metí en el tecito de canila. Con galletitas. Te voy a atender yo por primera vez en mi historia. Ay, no, se te va. y donde sea señor, hoy día va a temblar, si, y me tiene galletitas sin gluten, si, un platito lindo que trajeron de Costa Rica, ay precioso, si, él es de muchos detalles, gracias querido, salud, porque hace rato que no venía, con él, somos amigos, 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 realmente, me ha ayudado, me ha acompañado en operaciones, en el casillo entrando al pabellón, no, problema es donde entra, problema es la salida, mi buscar, yo así, cuando me hice el juego maleta, él me llevó, tengo en la casa las maletas, si, claro, se hizo un juego cartera gigante, con el cuero que sobró, Luis Paula, yo llegué en el 2002 a Inacap, después de una segunda vuelta, porque ya había trabajado ahí, y llegué de directora de carrera, a Poquimbo, y yo ahora alumno, pero esos típicos alumnos que ayudan en todo, que están en los eventos, etc., y nos empezamos a ser amigos, y luego te convertiste en profesor, ayudante tuyo, ayudante mío, me ayudaba para la tele, claro, y la vida nos llevó después a tener esta sociedad de alimenta, este, 10 años, casino, claro, seguimos siendo amigos, esa es la gracia, así que, con una miradita nomás, nos cachamos, enteramente, no, pero estoy feliz, salud por eso, salud por eso, salud por el primer curso, ya y todo. Ahora, saliendo del colegio, vamos a ir donde la Paulina Contín, esta especialista maravillosa en bio-neuroemoción, que me arregló la cabeza, el alma, el corazón, todo. Muy poco tiempo, en pocas sesiones, llega, no sé de qué forma uno hace click, y hace cambios en la vida en forma espontánea, que sorprende mucho. Se las voy a presentar. Ella es Paulina Contín, yo la conocí por Instagram, primero nos conocimos, y vine a una terapia, y la verdad es que, realmente, para mí fue un milagro. Me hice cantidad de terapias en la vida, como lo he contado en mi Instagram y en otros cursos, terapias largas, donde los psicólogos cambiaban de auto para dar las cuentas conmigo. Y estaba con unos temas de traumas infantiles, que uno a los 55 años puede tenerlos, muchos problemas no superados. Y la verdad es que, de verdad, les cuento, yo en una sesión sané un tema de mi infancia, gracias a la Paulina, y mis niños llamaban a Benjamín en Landa, porque mi hijo en medio está allá, y le decían, ¡Bueno, me vayan ahorita! ¡No lo pueden creer! ¡No está neurótica! ¡No está nerviosa! Y era así, como que fue un cambio automático, pero además que uno no se da cuenta, y como que me lo hicieron ver los niños. ¡Qué lindo! Y así también, otros temas que he ido trabajando con ella, y la verdad es que, realmente, es una sanadora desde el amor, desde el cariño, y en una sesión, uno puede resolver un problema que es, has cargado una mochila por años. Es verdad. ¡Qué linda introducción me emociona, Pauli! Y qué lindo eso, cuando cambia uno, y cuando la gente que uno quiere lo empieza a notar, y empieza a disfrutar el beneficio de tu cambio. Y la terapia que yo comparto se llama Bio-Neuro-Emoción, y es como hacer esto, prender y apagar la luz, así automático, porque cuando usas las emociones para entrar en todo lo que tu cuerpo ha registrado, que significan como piedras en tu camino, que te hacen caer, te repetiría una otra vez, pero cuando ves lo que está obstruyendo esa claridad que te hace repetir, realmente puedes conectar con una libertad y un disfrute, dejar de ser neurótico, el que la angustia no te deja disfrutar, y transformarte. Así que qué lindo, qué rico estar aquí contigo, Pauli. Te doy la bienvenida. Sí, gracias. ¿Vamos hoy día a probar un poquito de Bio-Neuro-Emoción de nuevo? Ya, pues sí, esa es la idea. Buenísimo. Me gustaría ver el tema del insomnio, se le pudo durmiendo pésimo, y no quiero empezarme a dormir, y despierto agotada, y me cuesta conciliar el sueño. Me imagino. Mira, estamos en nuestra cuarta sesión, ¿no, no, Pauli? Qué rico. Qué buen tema, porque ¿te acuerdas que hemos estado descubriendo patrones transgeneracionales? Entonces, vamos a ver ahora cómo esto del insomnio te quiere mostrar algo que te permite en tu presente seguir avanzando hacia ser cada vez más libre, conectarte más con el disfrute. Entonces ahora, si te parece, pasamos a la camilla para desprogramar las emociones atrapadas que te hacen disparar este insomnio y este miedo. Ay, querida, vine por el insomnio y estoy blanquea, así. Me quedamos entre la camilla y el encontrar en el alma esos patrones que uno va repitiendo de manera inconsciente. Qué bueno, que te relajaste, Pauli, qué rico. Sí, cada vez que vengo para acá. Pero quiero decir que es súper importante el cuidarnos a nosotros mismas, pero además sanar internamente, porque es la única forma en que uno encuentra paz, estabilidad, tranquilidad, serenidad. Y eso se va transformando en cuidar el sueño, cuidar el despertar, tratar de estar en paz, la alimentación, poner límite. Eso. El Instagram de la Paulina es arroba paulina contin. Eso. Contin como continental. Eso. Así, around the world. Eso. Por supuesto, vamos a dejar toda la información de la Paulina en la descripción del video, para que puedan contactarla, venir a verla. Así que, mi niña querida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, mi amor precioso, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bien, súper bien. Estoy aquí en Inacap. Vine a... Viendo. Estamos grabando un día con Paula Larenas. Bueno, mamá, mañana voy a ir. Eso no es broma. Voy a ir a... a una carrera a caballo con el Harry. Y me voy a perder la clase. Ya, pero no apuestes. No, 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 no. Pero es de la que se hace en otra ciudad. Y el tren me sale gratis, todo free. Ay, qué bueno, mi chico, maravilloso. Ya. Y voy en traje. ¿De traje? Sí, ya tengo una camisa que la tenía toda volada y sucia, así que tengo... Y elegante. Oye, mi chico, ¿cómo te fue con el trabajo? Bien, ahora ya levanté como la... porque me pidió que me levantaran cuánto le iba a cobrar por hora. ¿Ya? Cuéntame, cuéntale al mundo. ¿Estás contento ya? Feliz. Feliz. Amo Irlanda. Lindo, precioso, mi chico. Ya te voy a ir a ver. Espérate nomás. Nos vamos a encontrar ahí en alguna parte de la Europa, oye. Bueno, aquí llegamos a mi segunda casa, parte de la historia de mi vida. La vida de chef. Aquí tengo el gorro que me carga ponérmelo. A mí me gusta mostrar mi pelo y toda cuestión, pero bueno, haré un esfuerzo porque a los talleres se entra con gorro. Así funciona. Y les voy a mostrar a una gran amiga que está haciendo una clase de pastelería. Yo de repente vengo a hacer clases acá. Hice muchos años clases, pero ahora me dedico a hacer los eventos, produzco los eventos de marketing corporativo de Inacap. Así que vamos para allá, pues me voy a poner el gorro aquí. Este es un sacrificio. Vamos, vamos. Te presento a la Claudita Escobar. Somos amigas hace muchos años. Yo fui jefa de ella cuando era directora de carrera. ¿Qué tal era como jefa? Regia. Tupenda. Una buena colaboradora, excelente jefatura, muy buen trabajo en equipo. Bueno, y como les decía, yo de repente vengo a los talleres, hago algunas charlas. Voy a venir pronto a hacer una clase de alimentación antiinflamatoria también. Estoy especializada en pastelería, panadería y cocina antiinflamatoria. Y he descubierto un mundo, Claudita, que me ha hecho mantenerme de esta forma. O sea, Miss Universe. Hoy día estamos haciendo masas hojaldradas fermentadas. Tenemos krufi y tenemos todavía en el horno ahí un apke. Hola. Hola. ¿Ellos? ¿De qué curso son ustedes? ¿De qué semestre? Tercer semestre. Tercer semestre. Ya. Y esto, cuéntenme qué es lo que es esto. ¿Puedo tocarlo? El día es muy feliz. Está calentito esto. Qué rico. Esto no lo puedo comer. No importa. Tengo otras recetas que después puedo reemplazar. Esto. He estado preparándome con cocina y pastelería antiinflamatoria y esto también se puede replicar sin gluten. Así es que ya les voy a mostrar esas recetas. Esta es una masa de hoja que tiene, que es una masa que se hace, una masa base y se va intercalando con materia grasa. Y además en este caso tiene levadura porque es una masa hojaldrada fermentada. Así es que este producto, ¿cómo se llama? Crafty. 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 Yo en inglés fantástico, hello, window y take me. Hasta ahí no me llego. Qué bueno, pues lo felicito. ¿Y esto se come así tal cual? No, viene, ahora va el relleno, que es un toffee salado y luego van cubiertos con chocolate. Mmm, qué rico. Bueno, aquí es el mundo de la perdición, pero más que la perdición por los dulces y las cosas ricas, es el mundo de la técnica. Aquí en Inacap se enseña la técnica, entonces de esa forma los alumnos aprenden a hacer una masa hojaldrada fermentada, que la pueden usar en distintas preparaciones, dulces y saladas. No es aprender recetas, es aprender técnicas. Esto es lo que enseñamos en Inacap. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vapcla. Ah, que es la misma masa hojaldrada, pero en tamaño grande. En tamaño grande y esta tiene canela. A ver, ya. Canela, crema pastelera. Ah, ya está mezclado. Entonces se hace un rollito, como un brazo de reina y luego se corta y se enrolla. Se enrolla, se enrolla. Oye, pero qué belleza quedó esto. Esto está por un 7. Ah, estoy así como la hormiga. O no sé si se tiene que desarmar tanto. No, se tiene que desarmar tanto porque como cuando uno lo intercala en el fondo, las hojas, hizo por supuesto el empaste y todo, pero después cuando dobla, la idea es que se vea el relleno y se vea estas hojas hacia arriba. Esto es lo que decimos con masa de hoja. Cada una de esas capas es porque se metió materia grasa entre medio en la elaboración. Y además crece mucho más porque tiene levadura y eso hace que fermente y genere gas. Entonces, que tenga miga entre cada una de las capas. Es realmente una delicia. Entonces, esto ya no necesita relleno, sino que ya tiene este relleno de, pusimos crema pastelera con canela y azúcar. Qué rico, qué maravilla. Yo estoy así, tranquilizando con la alimentación antiinflamatoria. Uno puede probar, pero después volver al redil y mantenerse con los cuidados que yo les he enseñado de mi estilo de alimentación. Pero estas técnicas deben aprenderse y uno tiene que darle la vuelta de tuerca a hacer la alimentación antiinflamatoria, que es mi rollo actual. Muchas de estas masas veganas, sin gluten. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día la verdad es que todo, aparte de tener una condición, tienen en el fondo de poder optar cómo comer. Y tener oferta en los restaurantes, casinos, hoteles, en todas partes, porque es bastante escasa todavía. Eso, linda Claudita, muchas gracias por recibirme acá. Y ahora viene el momento fatal donde uno puede irse aplastado de camión. ¡Tarán! No sé cómo quedó, pero después de un día haciendo clases, yo me acuerdo que hacía mañana, tarde y noche clases, uno queda, pero así ya mataba vacío en este relleno. Pero ya me voy a arreglar. Vamos a ver unas esculturas de chocolate. Oye, y esta visita es súper productiva a la sede Poquindo. Hay un concurso de esculturas de chocolate. Les presento a la Mariela. Ella es la doctora de Poquindo. También trabajamos juntas hace unos años, ¿no es cierto? Sí, sí. Y cuéntame de qué se trata este concurso. Bueno, este concurso está elaborado por alumnos de quinto semestre. La idea es que los chicos se conecten un poco con la aventura, ¿cierto? Y la experiencia de trabajar con chocolate. Y el tema hoy día era, en este caso, de la historia del cacao, el origen del cacao, ¿ya? Tenía que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, trabajar un cubo, trabajar la mazorca, la flor, ¿ya? Que son técnicas especiales o específicas para desarrollar este tipo de trabajo. 100% de chocolate, todo esto es escultura, está hecha toda en cacao, ¿cierto? El chocolate y manteca de cacao, tiene todo en relación con el volumen del concepto de trabajar en escultura. No es una maqueta, no es una maqueta. ¿La pirámide? Algunos tienen base, pero lo demás es chocolate. Ajá. ¿Todo el origen del cacao? Todo el origen del cacao. La sustentabilidad por medio, que es súper importante que los alumnos tengan ese concepto del respeto de la naturaleza y de lo que es el cuidado de la naturaleza. ¿Y cuánto se demoraron a hacer una escultura, si por lo menos? Se demoraron aproximadamente como un mes y medio, porque se intervino una clase más corta y se medió a ellos trabajaba. Se les daba espacio dentro de una clase de actividades técnicas específicas del semestre. Perfecto. Pero se les daba un espacio para que ellos pudieran trabajar este tipo de esculturas, ¿ya? Que es una técnica muy bonita, muy bonita. Lindo. Yo encuentro que es bacán la gastronomía. Díganme que no es una belleza ser chef, ser cocinera y poder hacer estas creaciones, ser pastelera. Y hay especialistas en chocolate, porque ahora ya hay como un área de especialistas en chocolate. Sí, específicamente. Y también, como decía la Claudia, con la alimentación inclusiva, que por Dios que es importante para gente que elige alimentarse diferente o debe alimentarse diferente por alguna patología que tenga. Gracias, querida. Muchas gracias, va a seguir mirando. Ya. Mira, los pétalos son de verdad, las flores son de verdad, son los pétalos que se cayeron un poco. Esta es mi preferida, Willy Wonka. Yo sé que Willy Wonka es una fantasía, ¿no es cierto? Pero el chocolate para mí también es una fantasía. Y mis hijos les fascina esta película. Yo creo que se saben los diálogos completos, la han visto mil veces. Amo el billete dorado de Willy Wonka, así que encuentro total esto. Me encantó. Él es un ex alumno de INACAP, estudió en esta sede. Sí. Y ahora está capacitando a los instructores, profesores de cocina de todo Chile. ¿Con qué técnica? Con toda la técnica de bollería, ocupando mantequilla, cosa de que sea un producto de buena calidad y que tengamos todos los estándares que necesitamos para una bollería de sentencia. Oye, yo probé una, no sé cómo se llaman, ¿cómo se llaman? Crufing, se escribe Crufing. ¿El Crufing? Probé así una gotita porque yo no puedo comer de eso, pero delicioso, ¿no? Es que es un sabor así distinto. La mantequilla da completamente ese troqueo. Es que está prohibida para mí. Y otro secreto que les dije a los chiquillos ahí que son secretos de acá. Ya. Oye, pero tenés que inventar algo con guío, con aceite de oliva o de chía. Haciendo algunos cambios para que todos puedan estar comidos. Te lanzo la inquietud. Ahí vamos a conversar de ingredientes que se pueden y que no se pueden. En mi caso. Y en el caso de muchas personas. Sí. Él es Ricardo González. ¿Qué año dijiste que estudiaste? 2012 al 2015. Ay, yo ya no era directora de carrera, así que te salvaste de la bruja el 71. No, pero me tiene cariño, así que buena onda. Y aquí les quiero presentar a la Susana, una gran pastelera. Hola, ¿qué tal? Ella se dedica al área más docente. Cuenta un poco qué es lo que haces tú. Bueno, el rol que hace el asesor curricular o el asesor de área es asistir un poco a los directores de carrera y gestionar todos los recursos para que los profesores tengan mayores habilidades, competencias, desarrollo técnico. Y en ese sentido estamos acá entregándole las herramientas para que puedan capacitarse. Después de la pandemia tuvimos poquitas capacitaciones, pero ahora están retomándose. Estamos viendo para que los profesores, como tú bien decías, a nivel nacional puedan entregar esas tendencias que se están actualizando. Ricardo es un exponente súper importante también. Y toda esta semana estamos en capacitación de distintas temáticas. Hoy día es bollería, masas laminadas, usar la laminadora que también es súper importante, los insumos. Y no hacerlo en difícil porque todas las sedes tenemos en general... Cocina fácil. Con lo que yo he dicho siempre, cocina fácil. Y tenemos los hornos, tratar también de utilizar los equipos que sí se cuentan en la sede y trabajarlos de esa manera. Entonces los profesores están aprendiendo toda esta semana panadería, bollería, tartas modernas y tortas modernas. Fantástico. Oye, me dijeron que tenés una cafetería. Sí, o sea, trabajo en una cafetería con un amigo que se llama Santina. ¿Ya? Y que ahí hacemos como todos los productos de croissant, todo con ventiquilla, tartas, pizzas, desayunos y otras cosas. Tenemos que ir. Así que ahí está la reina ante cualquier cosa para que nos vayan a ver. Ya, bacán, bacán. Bueno, aquí les muestro el centro de innovación. Aquí es como la cuna de la creación, la innovación, creatividad. Tendencia, todo lo que es equipamiento moderno. Tratamos de a poquito de tener todos los equipos que la industria necesita. Acá hemos hecho escenas con gente súper importante. Actores claves de la industria que están aportando también. También, bueno, embajadores, diplomáticos, etcétera. Y aquí se cuenta un poco la historia del plato que van a comer. Entonces, también nosotros como en Cocina somos lo que somos gracias a un pasado, gracias a nuestros ancestros, gracias a la técnica. Y de esa forma, con la innovación, logramos un futuro en nuestra gastronomía. Estamos fermentando todos los croissant que hicieron. Estamos esperando ahora ya para después empezar el horno. Ahora estoy en Inacap, sede central. Esto está en Vitacura y aquí está mi oficina. Aquí es el edificio corporativo y aquí yo produzco los eventos de Inacap. Eventos importantes, almuerzos, inauguraciones. Todo tipo de eventos donde veo desde la iluminación, el audio, escenario y, por supuesto, la gastronomía. Así que es una pega súper demandante, pero me encanta. Me encanta producir, me encanta que de un salón donde no hay nada ocurra la magia. Y aquí les voy a mostrar ahora la cafetería de Inacap. Bueno, aquí está el patio central. Son dos edificios preciosos. Trabajamos aquí como 500 personas. Y ahora les voy a mostrar la cafetería que yo también, como chef, superviso que se haga toda la manipulación de alimentos, creación de menú y otras cosas. Que es para el personal de los colaboradores de Inacap. Acá está la cafetería en su máxima expresión. Ya les voy a mostrar ahí a la Fernanda, a la cocinera, pero les quiero mostrar a una gran amiga, a la Yise, que está haciendo el desafío antiinflamatorio. Bueno, ellos son del equipo donde yo trabajo de marketing. Marketing y producción de eventos. Y aquí, mi amiga querida, la Yise. ¿Cómo están? Linda de chocha. ¿Cómo la digo? Súper sano. ¿Sano? Sanito, sanito. Antiinflamatorio. Y tomando agüita. La estamos evangelizando hacia la desinflamación. Así es. Bella, para que sienta menos dolor, se sienta bien emocional y físicamente. Les quiero presentar a la Alicia. Ella es la concesionaria de la cafetería. ¿Hace cuántos años ya? Cuatro. Cuatro años. Cada día haciendo comida más rica. Y la que hace la comida deliciosa. Bueno, aparte de ella, de tener unas recetas exquisitas, las empanadas son una maravilla. Les quiero presentar a la Fernanda. Ella es la Fernanda, ella es la jefa de cocina. ¿Para cuántas personas cocinas? Aproximadamente 120, 150. Hay días con más públicos y hay otros días con menos cantidad. Pero menos de 100 personas no pasa. Tenemos un equipo aquí con puras mujeres, casualmente. Power. Mujeres power. Exactamente. Igual que una, pues. Para mí es un orgullo trabajar con ellos porque la gente además queda súper contenta cuando el plato queda vacío, ¿no es cierto? Que es la mayor satisfacción y, como digo yo, es el paracetamol y el desinflamatorio del estrés de que la comida les gustó. Exacto. Y ya que vengan constantes a la cafetería durante dos, tres años que llevamos acá, es satisfacción máxima. Gracias, mi reina. Ahora les voy a mostrar mi olivo. Mis dos jefas. La vimos a la embajadora. ¡Tarán! Perdón, que interrumpa. Les presento a la María Alicia, que es mi nueva jefa. Me enteré hace una semana. Somos amigas y nos conocemos hace mucho tiempo. Y él aquí, mi señor Mandiola. Todo puede ser bueno. Eduardo Campino, que yo amo. Un jefe maravilloso, fantástico. Diga usted cosas de mi jefe. De la Paula Verena. ¡Uy! No, creativa, muy buena. Genia de los eventos. ¿Eh? Sí. No, es un jefe maravilloso. Trabajamos en un equipo fantástico. Me gusta venir a la oficina todos los días. No, con el horario tan extenso, pero... Digámoslo. No me doy el gusto todos los días. Claro, exacto. Sí, pero aquí es donde paso tres cuartas partes de mi vida. Así que era importante mostrarlo dentro de mi día. Yo un día a la semana vengo aquí a ver a la Leda, a mi terapia por el lipedema. Es una hora donde me hacen magia y la verdad que me desinflama mucho porque el dolor a veces es fuerte, pero con la alimentación me ha bajado bastante el dolor. Pero para el tratamiento conservador, la idea es que una vez a la semana uno saca el tratamiento kinesiológico. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, querida mía. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien. Les presento a Leda Pérez, la kinesióloga que más sabe de lipedema en Chile. No, es que es verdad así. Es verdad. Se ha preparado mucho, estudió, samatea, aplica, heavy. Y yo a ella le debo la vida porque una, me descubrió el lipedema. Ella me lo diagnosticó. Dos, ella me inspiró con la alimentación antiinflamatoria. Cuando me dijo, te tienes que alimentar distinto, yo decía, ¿qué voy a comer? Siendo chef no sabía. Me demoré, me costó, me costó, hasta que lo hice. Hice un curso, empecé a trabajar y lo hice en mi cuerpo y vi cómo me empecé a sanar. Así que yo a ella le hago reverencia. Es el esfuerzo de ella. Yo solamente la guié, pero en realidad es tu esfuerzo. O sea, es tu trabajo, es tu estudio, es tu esfuerzo. Sí, yo sé, pero aquí viene la otra patita del tratamiento conservador que es tratamiento kinesiológico. Vamos para el box y les buscamos. Bueno, yo la Lea la conocí cuando me hice un juego maleta. Me acorchete la guata y después me sobraba un poquito de carne y me hice una cirugía plástica. Y ella era la kinesióloga que me hizo rehabilitación. Y después seguimos conectadas con la vida y después, bueno, yo volví a engordar, las piernas nunca me adelgazaron y yo no sabía por qué. Y ahí descubrí que era el lipedema. Y ahora con la alimentación antiinflamatoria, porque mucha gente me dice, ay no, que usted se operó. Sí, me operé en el 2012, bajé 30 kilos, pero después volví a subir 15. Y con esta alimentación me he mantenido y bajé esos 15 kilos. Entonces estoy que me creo la muerte. Estupenda. Yo no estaba contenta con kilos de más. Y ahora sí me siento feliz, me siento radiante y lo mejor, sin dolor. Vamos, vamos. Estamos con Paula, que habitualmente viene a terapia con la doctora Calderón, que somos equipo en la clínica lipedema UOL. Y la idea es tratar conservadoramente inicialmente al paciente. Toda paciente previo al inicio de la terapia conservadora requiere una evaluación para poder descartar las enfermedades que pudieran estar asociadas a la enfermedad de lipedema, estudios complementarios y cosas que puedan hacer el tratamiento conservador de manera segura, estudiar profesional y obviamente acompañando el tratamiento completo. ¿De qué se trata tratamiento conservador? Alimentación antiinflamatoria, tratamiento gineziológico y... Compresión. Eso es decir, unas medias apretadas. Medias apretadas, que ya vamos a hablar de eso. Y ejercicio. Que la Paula corre todo el día, así que en ese sentido está entre el trabajo. Hay que usar la compresión durante el trabajo, que ella también las usa. Bueno, ahora vamos a hacer un tratamiento que es combinado. Se hace drenaje linfático manual, que es la técnica manual, que no es masaje, es drenaje, que no es lo mismo. Además, con esta máquina, que es una máquina alemana, que se llama Deep Obsilation, vamos a trabajar con microcorriente y con resonancia electromagnética. Entonces potenciamos el efecto del drenaje linfático. Y la verdad que tú, Paula, lo has podido vivenciar. O sea, de verdad, el efecto sobre el edema, que es la inflamación o la acumulación de líquido, el efecto sobre el dolor y el efecto sobre la fibrosis, que en muchos casos hay, es mucho más eficiente y el paciente de verdad se siente rápidamente bien. Y vamos a partir con el Deep. Ella tiene un cabezal y yo tengo otro acá puesto. Y cerramos el circuito y entonces ella va a sentir lo que yo, con mis manos, lo que yo estoy sintiendo, ella lo va a sentir también. Bueno, ahora vamos a hacer las ondas de choque. La onda de choque es parte de la medicina regenerativa, que dependiendo de cómo uno la programa, tiene distintos efectos. Puede ser un efecto sobre la microcirculación, pero también puede ser un efecto sobre la inflamación. Entonces, la idea de esto es siempre ir potenciando los tratamientos, ir haciendo que el paciente rápidamente se sienta mejor, porque como es una paciente que viene sufriendo de esto hace mucho tiempo, no queremos prolongar este dolor. Entonces ahora vamos a usar la onda de choque. Nosotros trabajamos por interno y al paciente a veces le genera un poquito de molestia, pero no debiera doler. Con esta máquina, yo el otro día, o sea, hace un tiempo me fracturé el tobillo y se supone que en 10 sesiones uno, que no sea algo tradicional, se arregla un poco. En 3 sesiones, con esa máquina y con las otras máquinas que tiene, no tengo ninguna molestia de la fractura que tuve. Entonces igual me hizo las 10 sesiones, pero yo ya la tercera ya me sentía perfecto. Paulita, puedes sentir molestia, sobre todo en las zonas óseas, cercanas a los huesos, pero no te va a pasar nada. Vamos a trabajar con Deep Slim. Es una tecnología europea, viene desde España. Es rehabilitación celular. La idea de esto es que el paciente también mejore su condición, porque acá lo que importa es que el paciente rápidamente mejore su calidad de vida. Entonces hoy día vamos a hacer con la Paula un tratamiento de Deep Slim que se hace de forma diferenciada de los otros tratamientos. O sea, cuando yo trabajo con Deep Slim, solo trabajo con Deep Slim en la sesión. Es importante ser serio en el tratamiento del lipedema porque es una enfermedad que es crónica y es inflamatoria. Normalmente aparece en la pubertad cuando te le llega la primera regla, pero la paciente se demora mucho tiempo en entender lo que tiene y por eso mismo es que es importante que llegue a manos serias. El tratamiento busca aliviar la condición del paciente, pero no lo va a quitar. La enfermedad no se va a quitar. Lo importante es que el paciente lo entienda así y que sea el mejor experto para atender su propio lipedema. La Paula, después de mucho conversar, logró entenderlo y hoy día desde su realidad pudo hacer el famoso curso que a mí me encanta para ayudar a muchas mujeres y a muchas niñas y también hombres porque no nos olvidemos que hombres también tienen el lipedema para que dentro de su tratamiento aprendan a cocinar comida que les ayude para mejorar o sentirse mejor con el lipedema. Paulita llegó buscando tratamiento reductivo, buscando ser más flaca y yo desde un principio le dije que lo que ella tenía era una inflamación y que había que tratarla distinto. Cuando el paciente cambia el concepto de peso y se da cuenta que aun cuando haga dieta y se mate de hambre, no va a pasar nada y que haga mucho ejercicio y no va a pasar nada y empieza a entender que está inflamada, va a poder ganar harto en el tratamiento porque esto es inflamación. Entonces ella quería bajar de peso y le dije, ok, mira, hagamos esto otro que no va a bajar de peso, te vamos a desinflamar, igual vas a entrar en los pantalones que no te podías poner, igual vas a poder verte distinta y hoy día está muchísimo mejor de cuando ella llegó. Vamos a hacer ahora el Leg Mode, que esto es un tratamiento que se hace originalmente desde el Dr. Godoy de Brasil, el R.A. Godoy, se vende al paciente y se la deja en esta máquina durante un tiempo suficiente para que ayude al drenaje linfático y también al drenaje venoso. Ya llegué a la casa, ha sido un día agotador, si es un día conmigo es bravo. Y ahora voy a esperar para presentarles a mi Tomás que ya va a llegar. Él es mi hijo mayor, tiene 24 años. Hola, buenas. Un periodista maravilloso. Casi, casi. No nos vamos para allá. Sí, falta la práctica. Sí, falta la práctica, nos la vamos a encontrar. Lindo, pechocho. Cuéntame. Oye, yo quiero que le cuentes a la gente cómo has visto el cambio en mí de las terapias de bioneuromoción y también de la alimentación antiinflamatoria. ¿Por dónde empiezo? Yo creo que la parte como más importante del cambio fue como al principio cuando llegaba desde el trabajo, a ese llegar como un poco más estresada de la cuenta. Como que recibimos un par de gritos y toda la cosa. Desde el momento en que empezaste a emplear como esta dieta antiinflamatoria, me di cuenta que el cambio fue bastante radical al darme cuenta de que ya no gritaba tanto, establecibamos más conversaciones, hacíamos más juegos de mesa y de verdad como que la alimentación ayuda mucho a ese respecto. Y lo que otro que quiero comentar es que también la parte de la comida, aparte ayuda a bajar el peso y todo eso, pero el tema mental fue lo que me mató, lo que me llamó más la atención. Así que eso. ¿Estaba más suavecita? De todas maneras. No, mira, con mis hijos en realidad siempre hablamos harta cosa profunda y mucho toqueteo porque yo soy muy de piel con mis hijos, tenemos una muy buena relación y a veces yo llegaba nerviosa a la pega, encontraba algo sucio y me ponía a gritar y con las terapias de bioneuromoción, de hecho, ¿te acuerdas una vez que llamaron al Benjamín para decirle la mamá ya no grita? No, eso es verdad. No hay fe de eso, que estábamos, es que había un momento como que en tu trabajo estoy como estresada de lo mismo y después como que llegaste y Mohsen, aunque estaba independiente de los platos sucios, debo reconocerlo, pero estáis mucho más tranquila y como que estáis como más dispuesta como a conversar bien y mucho más, como no sé cómo decirlo, pero mentalmente mucho más tranquila. Y físicamente, ¿para qué te cuento? Mira, mira esa facha, te inventás de alguna manera diferente, claro, no tenés mucho cuidado, pero al optar por este estilo de vida, me di cuenta que esas como barreras que te ponías ya no están y qué lata que no te di cuenta porque estáis exquisita, vos viejas. Así que no sé, porque no sé qué. Yo a veces le digo al Tomás, Tomás me veo muy gorda, mamá, estáis regia, ¿cómo me decís tú? Estáis? Estáis pachera, estáis rica. Linda, como no lo quieres. Bueno, también le quiero presentar a mi conchito, ella es la Pepa, tiene 18 años, salió al colegio, está en su año sabático, pero muy activa. Sí. Bella, preciosa. Yo quiero, Pepa, que por favor le cuentes tú a la gente cómo has visto la evolución física, emocional mía durante este tiempo. Bueno, siempre ha sido mi mamá muy enérgica en todo lo que se refiere a todo. Intensa. Intensa, sí. Pero últimamente, desde que empezó, o sea, estuvo lo de la corchetea de guata, que igual hubo un cambio en la autoestima de mi mamá que se notó mucho. Y después de la dieta antiinflamatoria fue un cambio más de no sentir dolor, de no llegar a su pieza ya a morirse y estar como ya, conversemos, llevémonos como familia, ¿cachai? Y antes era mucho más de estar o trabajaba o descansaba porque realmente el equilibrio entre la vida familiar, las cosas que tenía que hacer, porque aparte trabaja mucho mi mamá, ya no alcanzaba para tener tantos ratos como en familia y ahora que tiene la energía, que tiene como más autoestima de la que ya tenía, ahora es mucho más grato de estar con ella, compartir momentos y sería eso. Linda. Nada más que tenemos harta, con cada uno de mis hijos, harta complicidad. Nos contamos todo. Yo hago como que no me espanto con los cuentos que me cuentan para que me sigan contando y estar informada. Pero la verdad es que ha sido una relación y encuentro con mis tres hijos muy transparente, a veces un poco anticipado en el tiempo adecuado, pero... Pero algo que agradezco mucho a mi mamá es que me enseñó a corchetear. A no alargarme si te cuento algo, decirle la cosa en dos en vez de B. Y eso sumamente agradecía y lo valoro mucho. Linda, preciosa, te quiero mucho. Y ahora les quiero presentar a una persona indispensable en mi vida, la Brenda. Brenda, venga. A ver. Venga para acá. Ella llegó a mi casa cuando yo estaba en quinto básico. La Brenda es una persona maravillosa, ahora está un poquito resfriada, pero ella ha sido mi segunda mamá. Yo la quiero mucho, tengo un amor incondicional por ella como ella lo tiene por mí. ¿No es cierto? De todas maneras, de todas maneras. Y ahora estoy feliz, feliz. Estoy más feliz que la Paulita, mucho más, porque la vi sufrir durante años con sus polerones inmensos. Y verla así, tan regia y contenta, feliz, me hace feliz a mí. Linda, te quiero tanto, Brenda. Un pechocha. Ya es de noche y acabo de terminar una entrevista maravillosa, de corazón, de alma, así conversando con Paula y Diego. Les presento a mi Diego querido, lindo, precioso. Hola a todos. Ya va a salir esta entrevista para que la vean, no se la pierdan, porque hablamos de lo humano y lo divino y también de lo corporal. Espero que un día con Paula les haya gustado. La verdad es que soy bien intensa, pero entretenido yo encuentro porque es de espíritu, de físico, de trabajo, de conversa, de emociones. De eso se trata la vida, ¿no? Así que los espero en la entrevista, no se la pierdan. Besitos para todos y besitos para mí, Diego.